Hola, hoy voy a hacer una kitsch de boletus, y va a hacer falta. Una plancha de hojaldre, 100 gramos de carne picada alineada con ajo y perejil, 3 huevos, unas lonchas de queso para fundir, una cebolla, nuez moscada, pimienta negra, hierbas, que aquí he empleado tomillo y romero, 3 o 4 boletus, sal normal de mesa y un poquito de nata de cocinar, aproximadamente unos 125 mililitros. Y con esto voy a hacer una kitsch muy rica. Bueno, en una cazuela vamos a empezar echando un poquito de aceite de oliva, que antes no lo he dicho, pero también hace falta. Ahí. Y esto lo ponemos a calentar. Cuando esté calentito el aceite, añadimos la cebolla. Un poquito de sal. Y seguimos removiendo hasta que esté blandita. Ahora añadimos la carne. Bueno, amiguetes, llega el turno de echar los boletus. Que los hemos troceado. Y ahora las vamos a rehogar junto con la carne y la cebolla. Así, aproximadamente durante 3 minutos o 4. Ahí. Echamos un poquito más de sal. Y añadimos también la nuez moscada, la pimienta y las hierbas. Bueno, esto lo tenemos. Ahora en esta mezcla echamos los 3 huevos y también la nata. Y lo mezclamos. Y lo mezclamos. Y ahora echamos la mezcla encima de la plancha de hojaldre que previamente la hemos puesto en un molde. Y ahora los bordes los vamos doblando. Así. Bueno, amiguetes, hemos pintado el borde con huevo para que tenga un colorcito rico. Y ahora ponemos el queso. Un par de lonchas, un par de lonchas. Podéis emplear este queso o queso rallado. Bueno, vamos a poner 3. Así. Y ahora, en el centro, echamos un huevito. Esto es opcional. Y ahora lo metemos al horno. A ver, aquí. Y esto lo dejamos aproximadamente a 180 grados unos 15 minutos. Y como me sobró un poco de masa y de relleno, pues he hecho otro más pequeño. Y también lo vamos a meter ahora. Bueno, amiguetes, esto ya está listo. Ahí está. Fijaros qué pintaza tiene esto. Aquí está la grande y aquí está la pequeñita. A ver si no me quemo. Epa. Ahí está. Kits de Boletus. Súper rico.